... Estamos ya finalizando el Festival de la Carne a la Maza, un festival que ha sido con mucho éxito. Las repercusiones desde los establecimientos gastronómicos que se han sumado ha sido totalmente exitosa. Hemos tenido récords de comensales pidiendo este plato, tanto de turistas como de San Rafaelinos. Tenemos algunas noticias. Este plato va a quedar en las cartas de los establecimientos gastronómicos y también vamos a estar comentando algunos de los nuevos proyectos que vamos a tener desde la específica de turismo, desde la mesa gastronómica, donde vamos a comenzar a trabajar con menú, con platos especiales basados en la producción regional. Vamos a trabajar con la producción local basada en temporada. Se va a trabajar, vamos a hacer eje en las materias primas, tanto en las conservas, en la época invernal, en frutas y verduras, sobre todo las frutas de nuestra zona. También vamos a trabajar con aceite de oliva y, por supuesto, enriquecido con los vinos de San Rafael. Este es un trabajo que estamos realizando en conjunto con los distintos establecimientos. Ya vamos a comunicar, seguramente será con el cambio de temporada. Y también invitar a aquellos establecimientos que todavía no son parte de la Cámara de Comercio que se sumen a trabajar por el desarrollo gastronómico de San Rafael. La mesa gastronómica específica de la Cámara de Comercio, de turismo, en donde la verdad que ha generado un producto que sirve para San Rafael y que sirve para promocionar San Rafael. En el caso del turismo, por ahí parecen cosas pequeñas, pero el hecho de tener un plato típico, tradicional nuestro, y en donde la mayoría de los restaurantes lo ponían en sus cartas y lo promocionaban desde el primer día, me parece que es un producto que el turista busca cuando llega a un destino. ¿Cuáles son las cosas que son típicas y que no las come en otro lado? En este caso, la gastronomía me parece que le suma a una oferta turística de San Rafael que es muy amplia y que se puede seguir desarrollando. En el caso de la gastronomía, recién lo decía Ana Paula, y que me parece que tenemos un potencial con un montón de productos nuestros que nuestros propios productores agrícolas pueden ir generando y que se suman a una carta de comidas en donde el turista seguramente van a ser los de elección. Normalmente la gente elige ese tipo de productos.